Bueno, si les parece vamos a dar comienzo a esta actividad, a este panel número 3 que ha sido llamado Desigualdades y Resistencias en las Democracias Actuales Quiero darle la bienvenida a todos y a todas Mi nombre es María Florencia Rodríguez Soy investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, Gloria Llorini Para nosotras es una alegría enorme poder dar lugar a esta actividad Una actividad que se enmarca dentro del foro Memorias, Derechos Humanos y Democracia Diálogos Sociales a 40 años de la recuperación democrática en Argentina Un foro que se realiza de manera conjunta, complexo Y que para nosotros es una alegría enorme porque como ustedes quizás saben El Centro Cultural de la Cooperación existe ya hace 20 años Y el espíritu, el objetivo del Centro Cultural es poder promover estos espacios de intercambio Estas redes que se van tejiendo entre distintos institutos, organizaciones, universidades Con personalidades de la cultura, con personalidades del arte, con investigadores, investigadoras Así que, bueno, poder pensar y seguir reflexionando acerca de la realidad que nos atraviesa Y poder pensar esto también en el tiempo de propiciar la transformación social, cultural, política Como decía María Llorini, la batalla cultural Así que, bueno, darles la bienvenida Y por supuesto agradecer a la presencia de nuestras invitadas Invitadas mujeres, académicas, militantes Que vienen llevando adelante sus aportes en torno a estos temas que vamos a desarrollar Que vienen teniendo también un rol en agenda política, en intervención pública Así que vamos a dar lugar a sus presentaciones Pero primero también quiero señalar de qué viene este encuentro hoy, este panel Vamos a señalar lo siguiente Para comprender las formas actuales de las desigualdades Es necesario analizar las diversas dimensiones de dominación Que se articulan en su producción Tales como clase, género, racialidad, identidad cultural, pertenencia generacional, entre otras Nos proponemos dialogar en torno a estas dimensiones, sus articulaciones Así como a las diversas posibilidades de enfrentarlas De cara a construir democracias más justas, participativas e igualitarias Se establecerá un diálogo entre la gestión de políticas públicas participativas Que enfrentan las desigualdades Y la experiencia de activistas de organizaciones sociales Reflexionando conjuntamente en torno a las demandas de las protestas y movimientos actuales Entonces la idea es dar lugar a este conversatorio Tomando en cuenta tres líneas temáticas que van a guiar este panel La primera línea es pensar sobre las formas actuales de las desigualdades Abordadas en la perspectiva interseccional El segundo eje es poder pensar las estrategias de resistencia de la sociedad civil Frente a las formas actuales de dominación y producción de desigualdades Y el tercer eje es poder pensar acerca de los desafíos de las democracias actuales Frente a las crecientes desigualdades multidimensionales Así que, bueno, vamos a pasar a presentar a nuestras invitadas del día de hoy Paula Aguilar y Flavia Guardia Lamentablemente no pueden estar por razones de agenda y por temas personales Pero contamos con la presencia de Caterine Galás Valderrama Ella es directora de estudios de la Fundación para la Pomoción y Desarrollo de las Mujeres de Chile Postdoctorada en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona Doctora y Magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile Co-coordinadora del Núcleo de Diversidad y Género Abordajes Feministas Interseccionales en la Universidad de Chile Su línea de investigación se ha situado en miradas críticas sobre el Estado Y la intervención social sobre migraciones y sexualidades Contamos también con la presencia de Mabel De Mabel Taites Rey, que es directora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe Y ALC, FSOC, UBA Es profesora titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires Doctora en Derecho Político en el área de Teoría del Estado Magíster en Administración Pública en la UBA Y co-coordinadora del grupo de trabajo CLACSO El Estado como Contradicción ¿Qué título Mabel? ¿No? Todo un tema para desarrollar Y contamos con la presencia de Laurana Maracalza Es feminista, egresada a la Licenciatura en Historia y de la Maestría en Género de la Universidad Nacional de Rosario Docente e investigadora de la UNICEN Doctorando en Derechos Humanos de la UNLA, Universidad Nacional de Lanús Actualmente subsecretaria del Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género Del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Así que, bueno, vamos a darle la palabra a ellas Y bueno, que sea una hermosa jornada de intercambios, de reflexión y de aporte común Bueno, muchas gracias Buenas, muchas gracias a CLACSO por esta invitación Yo traje un nuevo apunte porque si no soy un poco dispersa Esta invitación para hablar sobre las desigualdades, sobre todo las que operan en Chile A mí me gustaría partir haciendo un proceso como, si se quiere, de memoria Respecto de cómo desde la post-dictadura en Chile Se ha ido instaurando una idea unívoca de ciudadanía Que ha generado una anulación de lo que vamos a llamar diferencia Y lo voy a optar de colocar en dos ejemplos concretos Que tienen que ver con cuáles han sido las políticas dirigidas a la población migrante, por un lado Y las políticas públicas dirigidas a la población LGTB en Chile Por un lado, plantea que, bueno, a nivel latinoamericano Desde el fin de las dictaduras en Latinoamérica Tanto los derechos de las personas LGTB como las reivindicaciones de los derechos de la población migrante Han logrado cierta notoriedad pública Pero paralelamente se han generado ciertos dispositivos jurídicos administrativos Que empiezan, entre comillas, a gobernar, digamos, esa emergencia Y ha instalado una cierta lógica, un panorama nuevo de gestión pública Que llamaremos gestión de la diversidad En el caso de Chile, durante la transición chilena desde el año 90 en adelante La retórica del consenso y de la reconciliación nacional A partir del término de la dictadura civil y comunitar Tuvo un efecto que ha sido poco debatido en ciencias sociales Que tiene que ver con la neutralización de la diferencia Obligando a la diversidad, en cierta forma, a ser un espacio de no contradicción Frente al nuevo consenso social La expresión de lo diverso, por lo tanto, quedó condicionada a estos pactos De integración a la democracia Sobre todo para asegurar, para que no fuera una amenaza a la recuperación del orden democrático Por lo tanto, como hablábamos ayer, junto a la ausencia de la justicia necesaria Respecto a las víctimas de la violencia cívico-militar Y la mantención de una institucionalidad neoliberal Tuvimos más de una década, casi 15 de años, hasta el 2012, diría yo De postergación de las demandas de los colectivos feministas, LGTB Y también de las poblaciones migrantes Considerando, sobre todo, por ejemplo, como peligro Por un lado, a la población LGTB como un peligro sanitario Instalado desde esa lógica, ya explicaré por qué Y a los migrantes como un peligro de seguridad nacional Por lo tanto, las demandas de estos movimientos Fueron no consideradas por más de 15 años Y la justificación política que se daba en ese momento Es que Chile no estaba preparado Ricardo Lagos, presidente socialista de Chile Planteó en su momento, frente a la posibilidad inicial de matrimonio homosexual en Chile Que el país no estaba preparado para eso Que en el fondo todavía faltaba mucho tiempo para asegurar la democracia Para instalar otro tipo de debates Mientras, se aprobaba paralelamente el divorcio de parejas heterosexuales Ricardo Lagos, el año pasado, también habló Y planteó que todavía no era el momento De otras transformaciones sociales Entonces, estamos hablando de que hay una continuidad también De un discurso contrario a las transformaciones más importantes Por lo tanto, hubo una ausencia de voluntad política Para precisamente establecer reales posibilidades de derechos a estos colectivos Pero eso no los excluyó de una gestión pública O sea, paralelamente hubo una gestión hacia ciertos grupos Pero considerándolos como problemas Sobre todo porque se empezó a instaurar No solo discursivamente, sino que a través de las políticas públicas Una idea estandarizada de ciudadanía Una idea de ciudadanía heterosinormal Y nacionalista Por lo tanto, los dos ejemplos que quiero colocar Las personas de las disidencias sexuales Por un lado, fueron tratadas sobre todo Desde la intervención sanitaria respecto del VIH Como colectivos peligrosos para la sanidad nacional Estableciendo un imaginario Donde se vinculaban las enfermedades de la ETS Digamos, con las personas LGTB Paralelamente, en materia migratoria Para poner el segundo ejemplo Hubo una política de la no política ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo se mantuvo La misma idea de la doctrina de seguridad nacional del Estado Que había instalado la dictadura Donde el sujeto inmigrante era considerado un peligro Para la sociedad chilena Y eso recién se cambió el año pasado Con una nueva ley migratoria Que además no es que cambie el sentido De la consideración del sujeto inmigrante Sino más bien el régimen Ahora, en vez de ser la doctrina de seguridad nacional Es un régimen de gobernabilidad migratoria Que además es bastante transnacional Ahora bien En este diálogo lo que queremos conversar un poco Sobre las desigualdades de una perspectiva interseccional Y en ese sentido Desde el pacto Desde el pacto Desde la transición Se está instaurando esta idea De ciudadanía normativa Homogénea Estelosis normada Y nacionalista Y por lo tanto Desde una perspectiva interseccional Deberíamos preguntarnos Bueno, ¿cuál es el ejercicio ciudadano? Porque se supone que el ejercicio ciudadano Está relacionado Con oportunidades económicas, sociales y culturales Pero las oportunidades están tensionadas Por esas diferencias Las diferencias de clase De procedencia nacional De género De sexualidades, etc. Por lo tanto Desde una perspectiva interseccional Es importante ver Qué sujetos Aparecen abyectos a la ciudadanía Que quedan fuera O que quedan Fuera de la lógica De protección Dentro de un determinado estado Y en un momento histórico Determinado En el caso nuestro Vemos que la diferencia En el peopo dictadura Emerge como una otredad Una otredad Que requiere ser controlada Y regulada Hacia ciertas lógicas En ese sentido Ya autores feministas Como Sara Ahmed O Judith Butler Han puesto en la palestra Los mecanismos políticos Las herramientas culturales Por las que El despide del neoliberalismo Va imponiendo cierto orden Y cierta jerarquía Nosotras creemos Que en esta Instauración de la democracia En Chile Se favoreció Una universalización De una cultura De un grupo dominante Cuellas experiencias Llegaron a convertirse en normas Por lo tanto Ahí En esa lógica Se producen Y se reproducen A través de las políticas públicas Una serie de subalternizaciones De experiencias Y de ciertas corporalidades En otras palabras Emergen marcas sociales De quienes pueden aparecer En la ciudad Siguiendo un poco a Batre Y quienes quedan marginadas De la ciudad Quienes están empujados O bien a la invisibilidad A la opacidad O bien a lo que plantea Bader Zaguay Que es una inclusión perversa Está dentro del sistema Pero en los espacios sociales Económicos Culturales Políticos Que en realidad Nadie quería evitar Creemos por lo tanto Que Las trayectorias De las personas migrantes De los colectivos feministas De algunos colectivos feministas De las disidencias sexuales Empiezan a tensionar Esta noción Estandarizada De ciudadanía Que se ha impuesto Desde la dictadura Hasta ahora Y que se van Ir glorificando En estas políticas públicas Que se han hecho Por ejemplo Voy a poner un caso La norma antidiscriminación La norma antidiscriminación En Chile Nace en 2012 Luego de una serie De luchas sociales Sobre todo LGTB Pero Llega a consenso Producto de una muerte O sea Matan a Daniel Samudio Un chico homosexual Un crimen brutal De odio Y a partir de eso Se llega al consenso Para establecer la norma Sin embargo Desde el año 2012 Al 2022 Que estamos No, 2023 Perdón 2023 Estoy viviendo un año menos Por la pandemia Solamente Nadió un centenar De casos Aprobados Ni siquiera aprobados 100 casos Un poquito más Han sido Puestos como denuncia De los cuales El 80% Han sido rechazados ¿Eso qué quiere decir? Que la norma De la antidiscriminación Está en general Plantea Y aquí Planteando un poco Lo que se decía Ayer en la tarde ¿No? Hay que ampliar El margen De los derechos humanos Decían ayer En el conversatorio Deyer Sin embargo Desde la crítica Feminista Dice Sí, hay que ampliarla No estoy diciendo Que los derechos humanos No sean necesarios Hay que ampliarla Pero también especificar Porque ¿Qué pasa con la Norma Antidiscriminación? Es que Trata de proteger a todos Pero al final No protege nadie ¿Por qué? Porque nombra Aglutina En una retórica A la población Migrante A la población LGTB A la población Indígena En un gran No vamos a discriminar A nadie Pero al final En la práctica No hay forma De aplicar esa ley Porque es tan aglutinante Es tan general Que no tiene carne Y no hay posibilidad No hay corporalidad Entonces La crítica que han hecho Los diferentes colectivos Migrantes LGTB A esta norma Es que precisamente No se puede aplicar Porque es tan general Que se aplica a todos Pero no se aplica a nadie Finalmente ¿No? Ahora bien Pasando a las luchas Interseccionales Que es la segunda Paralelamente a esta gestión De la diversidad Que se ha establecido Digamos Desde el retorno A la democracia En Chile Paralelamente Ha ido creciendo Digamos Una lucha social Que si bien Ha sido bien identitaria Hoy día Lo planteaba también El compañero que estuvo En la mesa anterior ¿No? Hay luchas muy identitarias ¿No? Indigenista Feminista De la sexualidad Bueno Sexogenérica Etcétera Migrantes Etcétera ¿No? Ha dio un crecimiento En estas luchas Y yo lo que quiero plantear Es que sí Que esa lucha identitaria Ha permitido Mover Digamos Ciertas barreras De exclusión Que están En la sociedad chilena Pero en los últimos años Vemos algunos indicios No diría que Completamente Pero Hay algunos indicios De luchas Lo que podríamos llamar Luchas interseccionales ¿No? Y voy a tratar de explicar Por qué Cuando Se retornó La democracia Pasamos 20 años Todavía Por ejemplo En que Normas Como la penalización De la sodomía O la La ley De un pudor Moral y buenas costumbres Perseguían A la población LGTB En Chile Y era encarcelada Violentada Etcétera ¿No? A partir de estas normas 20 años Pasaron de democracia Para que esas normas Se eliminaran ¿No? Esas fueron las primeras Luchas De la población De las disidencias Sexogenizadas Hasta ahora Que han pasado a ser Mucho más Si querían Antisistémicas Si se quiere No antisistémicas Tipo Anarco Sino más bien Antisistema neoliberal ¿No? Lo mismo con la población Migrante ¿No? Desde el año 2015 Empieza a ser Mucho más visible Su presencia Una organización Mucho más politizada Estamos diciendo Que desde el 2005 Al 2015 Hay movilizaciones Migrantes Pero generalmente Era un enfoque Muy culturalista ¿No? De defensa De sus prácticas Culturales Etcétera Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que desde el 2018 Con la masificación mundial Pero intensamente en Chile Del movimiento feminista Remeció Digamos Las lógicas Heterosipatriarcales Del sistema chileno Pero Pero Empezaron a emerger Una lucha Mucho más articulada ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú ves En las marchas feministas Desde el 2018 O en las movilizaciones feministas Ves muchos más movimientos Aunados En una En una lucha ¿No? Porque Y lo mismo En las luchas inmigrantes Ya ves Que hay alianzas Por ejemplo Con activistas Medioambientales Con otro tipo De luchas Que empiezan a unarse Ya no desde esta lógica Solo identitaria De la reivindicación De sus derechos Sino que también En una Haciendo Digamos Más crítica A cómo está instalado El sistema Político Económico Vigente Todavía en el país ¿No? Entonces Esa Esa alianza Esa alianza Que a veces son Más estratégica No necesariamente Rontan esta idea Identitaria de lucha Se establecen incluso Y se profundizan En el 2019 ¿No? El compañero recién También planteaba Cómo en el 2019 El estallido O la revuelta Popular En Chile Movilizó Diferentes sentires ¿No? Y esos sentires Empezaron a Digamos A vincular De una manera Mucho más sostenida Y a diferencia De lo que pasó En otros países La pandemia Al menos En estos dos colectivos Que estoy poniendo Como ejemplo Que son La población migrante Y la población LGTB En vez de desmovilizarles Les favoreció Digamos Las alianzas ¿Por qué? Porque el Estado El Estado Frente a la pandemia No tuvo una respuesta rápida A la necesidad específica De estos colectivos Porque En Chile Bueno Como en otros países La población migrante Ha crecido Y hay mucha población Que no está En situación regular Y por lo tanto No podían acceder A los beneficios Pocos beneficios sociales Que hubo Digamos Para la ciudadanía ¿No? Por lo tanto Hubo un movimiento De alianza Entre muchos colectivos LGTB Colectivos migrantes Colectivos Defensores de derechos Del agua Por ejemplo Que se aunaron Bajo prácticas Comunitarias Al inicio Como de sostén social Ante la pandemia Porque no tenían No tenían donde vivir Por ejemplo En el norte Hubo Hubo diferentes prácticas De apoyo Pero esas pérdidas De apoyo Han ido sosteniéndose En el tiempo ¿No? Pese a la pandemia Ha sobreleído Y por lo tanto Ahora tú puedes ver Algunos indicios Donde organizaciones Históricas LGTB ¿No? Tienen ahora Como un rubro O una línea De 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 Crítica O de visión Antinacionalista O Pensándose Mucho más ya En temas Medio-indentales ¿No? Entonces Vemos que hay Como una Una cosa Espera y terminando Y la población Migrante Lo mismo La población Migrante Ya no sale Solo a reivindicar Como el derecho A Digamos A estar O a ser parte Del territorio Sino que también Están vinculadas Con las luchas Feministas Y con otras Para ir terminando Solo hacer la reflexión De que Consideramos que Es necesaria Una mirada crítica Y interseccional Para repensar Sobre todo Que se está Considerando Actualmente Como ciudadanía Sobre todo En la transición Chilena Porque Si seguimos Pensando En una ciudadanía Estanca De una manera Más tradicional Se invisibilizan Precisamente Estos mecanismos Sutiles ¿No? Que operan Y reifican Las discriminaciones Ahora Como También Vengo de las Ciencias Sociales Creo que Para nosotros Es un deber Desde las Ciencias Sociales Y desde los Activismos Académicos Poder Comprender Estos cruces De vulnerabilidades Pero sin situar A esas personas En lugares De víctimas Quitándoles La agencia Y las posibilidades De resistencia En ese sentido Creo que Es súper interesante Aquí María Lugones Cuando ella decía Que en el fondo Las agencias Y las resistencias Son las maneras De ver Cómo se van Moviendo las fronteras De la exclusión Entonces creo que Es importante Como cientistas sociales Que podamos Por un lado Comprender los cruces De desigualdad Pero que eso No nos haga Ver a las personas O sujetos A los colectivos Como sujetos Víctimas Y que solamente Están marcados Por la opresión Sino que también Desarrollan Diferentes prácticas De agencia Y resistencia Bueno Muchas gracias Caterine Vamos a darle La palabra A Mabel Bueno Muchas gracias Traté de Organizar por escrito Pensando que tenía Menos tiempo Así que ahora lo ve Le deje pasito Y lo vamos a actuar Nos convoca A plantear El tema De la desigualdad Y su contracara Es la igualdad La igualdad Creo que es un valor central Para la vida De una sociedad democrática Supone que Todas las personas Son portadoras De los mismos derechos Humanos básicos Y que nadie puede tener Prorrogativa alguna De la que carezcan Las demás personas Ahora bien Esta igualdad teórica Que junto con La libertad Que constituye El fundamento Del sistema Político democrático Está atravesada Por innumerables Circunstancias Que las desbaratan La restringen O condicionan Es por eso que Las desigualdades Son en realidad La norma De las sociedades Capitalistas En las que vivimos Y decimos Desigualdades En plural Porque las dimensiones Que hacen Que las personas Tengan posiciones Y tratamientos Dispares Son múltiples Y de distinta índole Y se intersectan Entre sí Aunque las personas Tengan o no Conciencia de ellas Precisamente La persistencia De la desigualdad Sustantiva Es lo que corroe La confianza En el sistema Democrático Y da lugar A que aparezcan Propuestas autoritarias Como las que estamos Viendo En América Latina En Europa En el mundo En general La degradación De las condiciones De vida mayoritarias Agravadas Con pandemia La carencia De proyectos Y expectativas Colectivas La sensación De que las nuevas generaciones Estarán peor Que las pasadas Va conformando Imaginarios De rencor Y desesperanza Que capitalizan Las derechas Cada vez más Radicales Lejos de prometer Acabar Con las desigualdades E injusticias Estas derechas Reivindican Las antiguas Jerarquías sociales Que determinan La desigualdad Y que perciben Amenazadas Por las demandas De minorías Que reivindican Derechos Por empezar Es preciso Distinguir Entre Desigualdad Y diferencia Una cosa Es reconocer Y respetar Que toda persona Es diferente Y única En su especificidad Por razones Biológicas Y o sociales Y otra Es que esas diferencias La coloquen En desventaja Frente a las demás Cuando las diferencias Legítimas De modos De existencia Se convierten En fuentes De opresión Es allí Cuando se convierten En desigualdades Intolerables Contra las cuales Es imperativo Luchar La lucha Por la igualdad Sustantiva Es decir Por la existencia De condiciones De vida Equivalentes Para todos Los seres humanos Ha sido Siempre El norte De las fuerzas De izquierdas En las sociedades Capitalistas Donde existe Una desigualdad General Y constitutiva Entre quienes Son los dueños De los medios De producción Y reproducción De la vida social Y los que Solo tienen Su fuerza de trabajo Para sobrevivir Bajo el mando De los propietarios Ser dueños De medios De producción No implica Solamente Tener más recursos Económicos Para el disfrute Personal Sino Sobre todo Contar con poder De decisión Sobre la vida De los demás Que no los tienen La propiedad privada De los medios De producción Conlleva La potestad De imponer Las condiciones Materiales De existencia Al conjunto De la sociedad Lo que establece Un parámetro De desigualdad Constitutivo Entre las personas Porque no hay Igualdad real Entre quien dispone De capital Y medios De producción Que define Qué, cuándo Cómo Y dónde Se produce Y que encarece De ellos Porque la necesidad De reproducir La propia vida Material Restringe La libertad Personal De elección Y lesiona Seriamente La igualdad Material A lo largo De la historia Las luchas Populares Le han puesto Límites A la desigualdad Constitutiva Del capitalismo Y en el marco De las democracias Representativas Se han conquistado Derechos Y garantías Para que la igualdad Y libertad formal Estuvieran Algún tipo De encarnadura Real Con mayor O menor Extensión Con mayor O menor Duración Según los países Y los momentos Históricos Sin embargo Después de las décadas De relativa prosperidad Que siguieron A la segunda guerra mundial Donde se hicieron Algunos avances En la distribución Del ingreso Y se consagraron Derechos universales La ofensiva Del capital En su formato De globalización Neoliberal Trajo Un ciclo De concentración De la riqueza Y creciente Desigualdad material Pero también Simbólica Entre regiones Del mundo Y al interior De los espacios Estatales Nacionales Las desigualdades Empezaron a multiplicarse Adquirir nuevas características Y interpelar A distintos sujetos Como dice El sociólogo François Dubert Autor de dos libros Muy interesantes Por qué preferimos Por qué preferimos La desigualdad Y la época De las pasiones tristes Más allá De las desigualdades Reales Tienen especial relevancia Aquellas percibidas Como injustas E insoportables Mientras que En los años De posguerra Las desigualdades Convergían En el seno De las clases sociales Hoy Las desigualdades Se multiplican Y las personas Se sienten Desiguales En función De una multiplicidad De factores Y dimensiones Que las tienen A ellas mismas Como parámetro Las transformaciones Operadas En el modo De producción Impactaron De lleno En la forma De organización Del trabajo Y también En la cultura De masas Que profundizaron La fragmentación De las condiciones De existencia Y las desigualdades En los modos De vida Que tienden A ser percibidas De modo subjetivo Y como experiencia Personal O de grupo parcial Y no Como experiencia Colectiva Crece Una miríada De desigualdades Que no encuentra Canales propicios De representación Colectiva Que se articulen Con otras Para interpelar Con éxito Al sistema democrático Y quedan Encladas En pequeñas expresiones De reclamo sectorial O hasta individual Dice Dubert Que mientras Hasta hace 40 años La desigualdad social Era sinónimo De explotación Hoy Se la piensa Más En términos De discriminación Así La justicia social Pasa a ser percibida Como la lucha Contra la discriminación De la que se es objeto En tanto La hegemonía Leo-liberal Logra presentar Como una sociedad Justa Aquella En la que todo el mundo Debería ocupar Una posición social En función Únicamente De sus méritos La identificación De méritos Propios Y ajenos O su carencia Se convierte En un eje central Esta mirada Parte de la presunción De que existe O debería existir Una suerte De igualdad De oportunidades Para que todos Compitan Y se establezca Un orden de méritos Como una suerte De competencia deportiva Perfectamente justa Donde gana el mejor Y los demás Se ven obligados A aceptar El resultado El reclamo De igualación De oportunidades Entre colectivos Sociales Se desplaza así Al plano De individualidades En permanente competencia Potencial conflicto Y constante insatisfacción Y de ese modo Se aceptan Y legitiman Las desigualdades Que el sistema Integralmente produce Más aún Se reclama Que se las reconozca Y consagre Cuando se perciben Las desigualdades Como múltiples Y singulares Cuando se piensa Que todos Participan En una competencia Meritocrática Los vencedores De esta competición Creen Que no Les deben Nada A los vencidos Y estos A su vez Descargan Su frustración Sobre Los que tienen Aún menos Y reciben Alguna ayuda Que se considere Injusta Hacia ellos Los pobres Los desempleados Los inmigrantes Ya no es Una cuestión De ricos Los de arriba Y pobres Los de abajo Lo que define El conflicto principal Y distribuye Las preferencias Y percepciones Sin otro Clivaje sustantivo Los que trabajan Y logran su lugar Por su mérito Y los que no Y viven De las contribuciones Sociales Que pagan Los primeros La desigualdad La desigualdad Entonces Es atribuida A las fallas Individuales Y por extensión A las expresiones Políticas Que abogan Por la protección De los más débiles Así Con este operativo Discursivo Se logra identificar A cualquier trabajador Sacrificado Pero desprotegido Con el magnate Que Trabaja Comillas Entre Su explotación Los dos trabajan Mientras los más pobres Vaguean Y reciben ayuda La desigualdad estructural Que unifica A trabajadores Ocupados Y desocupados Migrantes Personas Con identidades Diversas Se trastoca Así En personas Útiles Y productivas Y parásitos Y así La insatisfacción Se vuelca Sobre un sistema Democrático Constreñido A mantener Cierta paz social A partir de otorgar Planes sociales Aunque siempre Parciales E insuficientes Los políticos Que administran Siempre deficitariamente El delicado Equilibrio Entre sostener La acumulación Del capital Y legitimar El sistema Son percibidos Como una casta Que está ahí Para medrar Con la pobreza Que los votan En lugar de Para proteger A los que producen Esta insatisfacción Generalizada Percibida Como desigualdad Injusta En el plano Socio económico Y simbólico De reparto En función Del mérito individual Es interceptada Por otro tipo De desigualdades Como las que Hacía recién Referencia La compañera Como las de género De orientación sexual De raza De religión Culturales Identitarias Diversas Condiciones de migrantes De territorios Alguedidos ambientalmente Y otras Que complejizan En un sentido sustantivo E importante La vivencia De desigualdad Como expresión De situaciones Ya no individuales Sino colectivas Sino colectivas Ser mujer Migrante Racializada Madre soltera Pobre Por ejemplo Condensa Un plexo De desigualdades De diverso orden Que chocan De lleno Con la jerarquización Meritocrática Que impone El orden neoliberal Pero también Interpera A las tradiciones Cuenta De la intersectorialidad De las desigualdades Y de la necesidad De integrarlas En un mismo colectivo Que tenga potencia Suficiente Como para ser eficaz Para enfrentar Los enemigos Tan grandes Y poderosos Que acechan El desafío Entonces Es encontrar En las diferencias Desigualadoras Lo que hay de común Como decía El ejemplo De la compañera Con los migrantes Y el colectivo El que te ve Y las condiciones ambientales También Para luchar Por un sistema De justicia integral Donde lo que queda Lo que cada quien Porta de distinto Sea en un sentido Enriquecedor De la totalidad Y no En un demérito En su contra Lo queramos o no Todo confluye En el punto En el que está en juego Nuestra propia condición Material de existencia Punto que nunca Será resuelto De modo individual Y que requiere El concurso Del colectivo La igualdad Entre hombres Mujeres Y disidencias Entre personas De distintas razas Y credos Entre relativos Y migrantes Es una búsqueda Que exige La lucha De grandes colectivos Que se integran En función De aquello Que tienen en común Gracias Vamos a dar lugar A las palabras De la urana Y después Si les parece Hacemos un espacio De preguntas De consultas Si hay algo Que quieran Preguntar Y compartir Bueno Muchas gracias Gracias a las compañeras En el panel Gracias a ustedes Por estar Bueno Me toca hablar Además De cómo poder resolver Estas desigualdades Desde el Estado Al menos El convite Con el que estoy aquí Pero Me gustaba Pensar Algunas Algunas cuestiones En torno A las desigualdades De género Entre los géneros Con su relación A las violencias Y a las distancias De opresión Y dominación Que me parece Que es una De las instancias Que también Nos permite Incorporar Este debate Porque Al menos Así Aparece También Muchas veces Entrelazada A este concepto De desigualdad Barra discriminación Con la buena Atención Que recién La compañera Planteó Sobre Esa Diferencia Con la violencia Digo Como Desde los marcos Normativos Hasta también Desde las recomendaciones De los urbanismos De derechos humanos Y de derechos humanos De las mujeres Cuando pensamos En torno A las desigualdades Y aparecer Esta raíz Constitutiva De las violencias Entre los géneros A mí Por mi Pequeña expertise En el tema Me parece importante Traer a colación Este debate En torno A las desigualdades Y su vinculación Con la opresión Y las violencias Y sobre todo Cómo tramitar Esas instancias Desde las políticas De gestión Del Estado Cómo se ha venido Gestionando En relación A lo que decía Casi También Tratando de hacer Un poco Una historicidad Acerca de cómo Al menos En nuestro país Esa articulación Entre desigualdad Y violencia Se ha venido Gestionando En lo que A mí me ha gustado Denominar Un modelo Seguritario De gestión Del Estado De las violencias Y de las desigualdades Un modelo De gestión Seguritario En términos De pensar La resolución De los conflictos Y de las desigualdades En torno A las políticas De seguridad Y en torno A las políticas Sobre todo Que trajo El derecho penal Para abordar La conflictividad social No solamente El derecho penal Prioritariamente El derecho penal En torno A las posibilidades De criminalización Para mantener Un orden público Sexogenérico Hegemónico Y también Digamos En términos De cómo Abordar El tema De las desigualdades Y las consecuencias Que esas desigualdades Habían Y generan Entre los géneros Y entre Digamos Porque no pensamos Entre la raza Entre las situaciones Etarias Generacionales Digo Un modelo Seguritario De abordaje Desde el Estado Del problema De las desigualdades Y de la violencia Que se ha concentrado Digamos En una Sobre todo En una Instancia De privatización De responsabilidades Digamos Pensando En una dimensión De las desigualdades Como si fueran Relaciones desiguales Entre individuos Entre individuos Entre un varón Y una mujer O de las disidencias Cuando pensamos En las relaciones Sexogenéricas O entre Como bien Recién nos traías vos Entre individuos Que logran Más o menos Méritos Para acceder A determinadas Instancias De igualdad Entonces Esta Predominancia De alguna manera De Este modelo Seguritario Que por supuesto Viene de la mano De la Enorme incidencia De las políticas Neoliberales En el continente Y en nuestro país En particular Se ven también Digamos Reflejados En el modo De gestionar Desde el Estado Esa conflictividad Social Y esa conflictividad Social Que se enmarca Incluso Digamos Dentro de Los reclamos Que aparecen Digamos En torno A los feminismos Sobre todo En nuestra región En nuestro país En particular Con un fuerte eje En torno A las violencias Reconfigurar Un poco La participación Del Estado En torno A esas desigualdades A mi me gusta Pensar Digamos En hacer Esa Esa Historicidad Pequena historicidad Sobre todo El retorno De la democracia En nuestro país De pensar La gestión estatal De las violencias Contra las mujeres En un primer momento Y después Digamos Con toda La ampliación Que trajo La lucha De los movimientos De la disidencia Para incorporar La categoría De violencia De género Desde el Estado Desde un modelo Seguritario Que decía Digamos Pon el eje Y el énfasis En las responsabilidades Individuales Y que es un conflicto Privado Entre individuos Donde no se reconoce Las condiciones estructurales De esas desigualdades Y ahí Digamos Hay un enorme Problema Y desafío A modificar Desde la gestión Del Estado Donde Hay una Hay una Responsabilidad Individual En términos De poder Encontrar Las estrategias Individuales Para resolver Esas situaciones De violencia De género Y esas estrategias Individuales Se reducen A un modelo De gestión Estatal De las Políticas Contra las Derecho Penal Que identifica Una víctima Un victimario Y un hecho Investigado Y gran parte De esa Fuerza Que han tenido Las políticas Públicas Para resolver Los efectos De las desigualdades Tienen que ver Con estas Respuestas Seguritarias Al problema De las Las violencias Que además Ha privatizado El riesgo El riesgo En términos De También De un riesgo Individual Donde la responsabilidad Es individual Para evitar Que ese riesgo Se acreciente Por eso Muchas de las Políticas Para abordar Las situaciones De violencia De género Se han enmarcado En dar Respuestas Seguritarias Desde En la Argentina Vamos a ver Muy bien Las pulseras Duales Los botones Antifánicos La creación De líneas Telefónicas Para de alguna Manera Activar A la persona En situación De violencia De género A evitar Ponerse En un mayor Riesgo Y de responsabilizar Muchas veces Digamos Frente A ese Mayor riesgo O responsabilizar Frente A esos Hechos Incluso A la Propia Persona En situación De violencia De género Y ahí En este Esquema De fuerte Predominancia Del derecho Sobre todo Del derecho penal Del abordaje Judicial De las Desigualdades Para decirlo En los términos De este panel Hay una fuerte Predominancia De la victimización De los procesos De victimización Que vos traías Recién Cate Y también Como 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 una fuerte Digamos Instancia De mirar Aquellos Que son Diferentes Aquellos Que no entran Dentro De esta Igualación Sexogenérica Hegemónica Digamos Como Víctimas Yo entiendo Que ese proceso De victimización Viene también De las manos De una respuesta Digamos Seguritaria De la gestión Del Estado En torno A las Desigualdades Frente 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 A eso También Digamos Y pasamos Muy rápidamente Este Para Mi mirada Sería Digamos El esquema De gestión Del Estado Mientras Tenemos Un movimiento Feminista Y de disidencia En la región De nuestro país Con un Énfasis Y una Predominancia Política Y social Enorme Que también Digamos Se plantea Digamos Como el desafío De Interpelar Al Estado ¿No? Interpelar Al Estado Y yo creo Que en Ni Una Menos En Argentina En 3 de junio Del 2015 Éramos La fuerte Predominancia De los Femicidios Travesticidos Y transfemicidios También Digamos Genera Una Incrucijada Para el Movimiento Feminista En términos De qué Es lo Que le Reclama Al Estado En materia De gestión De las Desigualdades Y las Opresiones Entre los Géneros Que se Manifiestan En Violencia Y Ahí Yo creo Que Hubo Distintos Momentos Un Muy fuerte Reclamo También En clave Seguritaria De los Movimientos Feministas Digamos En clave Seguritaria Yo repaso Y formé Parte De ese Ni Una Menos Y de la Construcción De esa Agenda Ni Una Menos En la Argentina Hubo Un fuerte Reclamo Hacia El Poder Judicial Hacia El Estado También En clave Seguritaria Pero Incorporando Una Dimensión Que Venía Digamos Como Siendo Desoída Del Estado Que Tiene Que Ver Quizás Con De las Desigualdades Y de Reclamar Una Mirada Sobre Ese Carácter Estructural Sin embargo Esa Mirada Que También Aparece Desde Los Feminismos Ese Reclamo Y Esto Quizás Hablamos Debatido Un poco Más También Tiene Algunos Seguritarios En términos De Pensar La Prevención De Las Violices Y Hay Algunos Debates Para darnos En torno A qué Entendemos Por Prevenir Los Efectos De Las Desigualdades Y Hay Una Recuperación De Algunos De Algunas Instancias Que Viene De Todos Sabemos De Las Políticas Sanitarias En torno A La Prevención Y Es Como También Una Mirada Donde La Responsabilidad También Es Del Carácter Individual En Esto Nos Ha Enseñado Mucho Tamar Pich Y Todos La Criminalidad Los Estudios De Feministas Italianos En torno A Bueno También Las Sociedades De Prevención Responsabilizan Mucho A Las Mujeres Y A Las Disidencias Sobre Exponernos A Mayores Riesgos A Un En Clave Sanitaria Y Mucho De Estas Políticas De Prevención También Vienen De La Mano De Las Políticas Seguritarias Porque Es Evitar Un Mayor Riesgo Sin Embargo Aparecen Algunas Ideas Digamos Se va Construyendo También Desde Los Feminismos Este Reclamo En Tornos A Considerar Esa Dimensión Estructural De Las Desigualdades Hacia El Estado Digo En Tornos De Prevención De Las Violencias Y Ahí Esa Pequeña Observación Y También Incorporar Esos Rangos Estructurales De Las Desigualdades ¿No? No sé Si es Claro Lo que Quiero Decir Empezar Incorporar Una Dimensión Más Estructural De Carácter Político Cultural Económico Social De Esas Desigualdades Exogenéricas Y Aparece El Reclamo En Torno A La Integralidad En Torno A Dar Respuestas Desde El Estado De Carácter Integral Y Ahí También Una Pregunta En Torno A Qué Entendemos Por Integralidad Como Respuesta A Las Desigualdades Hay Una Primera Interpretación En Torno A La Integralidad Que Tiene Que Dar Cuenta De Precisamente Una Respuesta Articulada De Parte Del Estado Frente A La Posible Fragmentación De Las Intervenciones Y De La Tradición De Intervenciones Fragmentadas Por Parte Del Estado En Torno A Desigualdades Y En Torno A Las Violencias Particularmente Fragmentadas En Torno A El Área De Salud Hace Algo La Policía Resolve Otras Cuestiones Justicia Resolve Eso Y Nunca Se aborda Digamos La Dimensión Integral De Las De Lo Que La Violencia Ha Afectado En Torno A La Vida De Una Mujer De Una Disidencia ¿No? Como Si La Integralidad Tuviese Que Ver Cuenta Con Una Respuesta No Fragmentada Articulada De Parte Del Estado Para Entender Todas Las Dimensiones Que La Violencia Produjo En La Vida De Una Persona Pero También La Integralidad Si Uno Repasa Algunas Líneas Incluso Jurídicas En Torno A Lo Que Se Reclama Al Estado Por Integralidad Recomendaciones Internacionales Interpretaciones Que Aparecen Dentro De Los Feminismos En Torno A Integralidad Tiene Que Haber Con Una Intervención Inmediata De Parte Del Estado Rápida Eficiente La Debida Dirigencia De Abogadas Y Los Organismos Internacionales De Respuesta Del Estado Frente A Los Efectos De Esas Desigualdades Y De Las Violencias Y Por Otro Lado Aparece Este Concepto De Integralidad Tratando De Que Las Respuestas Del Estado Tienen Que Dar Cuenta De Esas Dimensiones Más Estructurales De Las Violencias En Términos Políticos Sociales Económicos Y Culturales Frente A Ese Desafío Se Comienza A Institucionalizar La Perspectiva De Género Y Feminista En Nuestro País Y En Gran Parte De La Región Y Empieza Digamos En Términos De Nuestro País Es Claro Diversidad Con El Efecto Que Construyó Esa Creación Del Ministerio En Los Ámbitos Provinciales Y En Los Ámbitos Municipales Como Un Atender Del Estado Y Convertir La Lucha Contra Las Desigualdades De Género Como Una Política De Estado Digamos El Presidente De La Nación Ha Dicho En Varias Oportunidades De Equiparar De De Alguna Manera Lo Género Un Rango De Políticas De Estado De Las Cuales No Se Puede Retroceder Pero A mi Me Me Parece Que Y Esto También Siendo Muy Cuidadosa En El Lugar En Que Me En Este Momento Nos Invita A Poder Hacer Algunas Reflexiones En Torno A La Posibilidad De Politización Que Nos Sigue Generando La Incorporación De La Perspectiva De Género En Los Ámbitos Institucionales Que Posibilidades Reales Tenemos Desde El Estado De Seguir Digamos De De Politizar Y De Lograr La Emancipación Radical Que Se Propone Para La Igualdad De De Los Géneros ¿No? Digamos Cuáles Son Las Posibilidades Reales Que Desde El Estado Tenemos Para Construir Esa Emancipación Que Viene De La Mano De La Igualdad Yo creo Sin duda Que Con esto termino Los Debates Que planteaban Esa Dicotomía Entre 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 Estado Y La Sociedad Entre El Estado Y Los Movimientos Sociales Entre Las Feministas Institucionalizadas Y Profesionales Y Las Feministas De Base De Las Organizaciones Sociales Comunitarias Que Están En Los Territorios Quizás Hoy Esa Esa Dicotomía Aparece Con Cierta Falacia Porque Ha Permitido Entre Tejer Esta Institucionalidad De La Perspectiva De Género En Ciertos Ámbitos Y El Diálogo Que Sobre Todo Esa Institucionalidad En Gobiernos Que Se Autodenominan Como Populistas Como Gobiernos Progresistas Ahí Generan Ciertas Tensiones A Eso Que Aparecería Como Una Simple Dicotomía O Como Una Instancia De Contradicción Y Además Porque Aparece Como Una Algunos Debates Que Nos Puede Traer También La Tensión Entre La Incorporación De La Perspectiva De Género En Los Ámbitos Institucionales Con La Perspectiva Feminista La Perspectiva De Género Como Una Manera De Superar Las Desigualdades En Incorporación Del Estado En Los Años Noventa Como Se Empieza A Incorporar En La Región Viene Como Una Perspectiva Que Empieza A Despolitizar Las Demandas De Los Feminismos Para Incluirlas Dentro del Estado ¿No? Incorporar Incorporar La Perspectiva De Género En Los A Noventa En principios De Este Siglo Era De Una Manera Alivianar Las Agendas De Los Feminismos Dentro Del Estado Hoy La Perspectiva De Género Y Con El uso Que Se Le Ha Dado Dentro Del Estado Y Incluso Dentro De Los Movimientos Feministas Me Parece Que Tiene Otras Connotaciones Un Tanto Más Que Esa Radicalidad Además Le Permite Tener Un Juego De Articulación De Diálogo De Tensión Incluso Con Los Movimientos Sociales Con Los Movimientos Indígenas Con Los Movimientos Que Reclaman Una Participación Igualitaria Sustantiva Dentro De Las Políticas Estatales Y En El Reclamo En Esto De No Solo Incorporar La Perspectiva De Género Sino Como La Perspectiva De Género La Excepcionalidad Digamos En Los Ámbitos De Definición De Política Júbica Me Parece Que Digamos Esa Discusión En Torno A La Posible Politización Emancipatoria De Las Desigualdades Que Nos Da La Incorporación De La Perspectiva De Género En Los Ámbitos Estatales Nos Invita Al Menos Alguna Reflexión En Torno A Los Feminismos Muchas Gracias Aplausos Aplausos